A ver esta, esta blanquita Blanco techo A ver Ay sí, dámelos todos, todos Ok Ah, puta, esto es muy aburrido Creo que nada más va a durar dos episodios esto Sí, dos episodios, joder De hecho no hay mucho que hacer A la mierda, yo creo que me voy a ir a un lugar más lisito Esto está hecho un asco, ¿no? Bueno, es otra parte Voy a llevar mi caja de crafteo y me voy a ir a un lugar Al desierto, voy a ir al puto desierto Había un desierto cerca de aquí Así que me voy a la mierda Púdranse, esto también pinche mina, asquerosa Sí, vamos Aquí estaban los monjes, así que por aquí debe de estar el desierto Así que viviremos con nuestros amigos los monjes Y me podré chingar su Su, 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 su trigo Trigo, 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 trigo Tenemos trigo gratis Trigo gratis También me podré chingar su madera Y su piedra Tomen pinches monjes Trigo gratis Yo no fui monje, no me eches la culpa mierda Me parece que se está haciendo de noche Me van a dar por culo Ovejas Puedo hacerme una deliciosa cama A ver si me dan Bueno, si me dieron Tuve que matar Puta, dámela Mierda, dame, dame eso Puta, ¿no lo puedo agarrar? ¿Cómo putas me sumerjo? Ah, mierda, ¿cómo agarro eso? Ahí está Nomás no lo quiere Ah, ya estoy lleno Oh, estúpido Rápido, ¿qué se está haciendo de noche? Me van a dar por culo Yo creo que voy a hacer Hacerla allí Así voy a hacer allí mi casa El huevo Talicito como me gusta Como un culito de bebé ¿Eso qué? A ver, aquí Aquí Podemos todas nuestras mierdas Come on, come on, come on No, la caja de crafteo Esta caja de crafteo ¿Me llevé mi caja de crafteo? Puta, no me llevé mi caja de Estoy seguro que me llevé mi caja de crafteo ¿Dónde está mi puta caja de crafteo? Jódanse, se la robaron Entonces, dame un poco de arena De madera Ok Vamos a hacer una nueva Estoy seguro que me la llevé Qué mala memoria tengo Estoy seguro que me llevé la puta caja A la verga Tenemos nueva caja Lo que iba a hacer era Vamos a hacer Fucking lana ¿Cómo se hacía la lana? Puta, estoy de la verga Esto aquí, esto aquí, esto aquí Lana, no, lana, no ¿Cómo se hacía la lana? Lana, por favor, lana, sal No Estoy seguro que se hacía lana con esto A ver, era así A huevo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué onda, pinche vaca? ¿Se te ofrece algo? Púdrete Órale, a la verga Ahora sí vamos Oh, qué bien, mamás Quítate No mames, hay un creeper atrás de mí Me voy a andar con cuidado Vamos, rápido, rápido, rápido Que no me vea, que no me vea No me ha visto nadie ¿Miren? Che parda de monstruos Púdrense, monstruos Vamos a dormir Ya es de día Yay, se están quemando Ahora lo que voy a hacer es Hacer mi casa Como todo un hombre Voy a hacer mi casa de De piedra Y de madera A ver Te voy a poner Ah, qué pendejo Te voy a poner este Oh, qué idiota Me faltan cosas Este 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 Estoy listo para ser mi hija Mi hija Mi hija Mi fucking casa Mi house A ver, este aquí Ponemos esto Y esto ¿Cómo? Rápido Necesito poner el iron Flechita de mierda Bien hecho Wop Ahí está Tup, 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 tup 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 Esta va a ser la sala principal Joder Aquí A ver, qué madera va a salir ¿De qué color va a salir? Uh, salió Madera amarillita Es una mierda la madera amarillita Voy a ser el hombre del desierto Oh, qué putas hago Ah Porque siempre la cago Ahí está Aquí 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 Ahí está Vamos a darle una forma así Chingona Tum, 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 tum Ahí está Oh, fuck you Fuck you Piedra de mierda Ahí está Vamos a poner Este por aquí Aquí Mmm Ah, pendejo Tengo que hacer mi oreja Uff, uff Perfecto Ahora sí Después de haberme rascado Placenteramente la oreja Continuaremos con esto Uh, uh, uh Esto aquí Aquí Ahí está Uh, soy la verga Salto Oh, fuck Pinche mundo aburrido Debería de poner mods Para que haya acción O algo así Tum, tun Tun, tun, tun Tu, 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 tu Tun, tun, tun Tu, 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 tu Ton, ton, ton Tu, 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 tu Es un soundtrack Es una canción Bien chingona Me estoy quedando sin piedra Puta, yo no quiero ir a escarbar Que hueva ¿Qué es lo que debería de hacer? ¿Debería ir y hacerme un generador de cobblestone? Pues no, por aquí hay piedra y voy a escarbarla, a picarla más bien, qué pendejo Picarla, vamos a picarla, oh mira, hasta tengo un charquito aquí Va a ser la casa perfecta, la casa soñada por los dioses, a huevo Creo que voy a dejar mi madera y me voy a llevar un hacha también Voy a llevar los palitos y me voy a hacer una caja de crafteo nueva ¿Por qué no sale la caja de crafteo color amarillo? Debería salir color amarillo Bueno, ya no importa, dejamos esto Y ya Oh mierda, creo que mejor me llevo esto y me llevo un poco de comida Ahora sí vamos a la miaza De nuevo escarbar, uff, uff Ya si muero, pues ya voy a aparecer aquí en mi casita No hay mucho pedo ¿Qué pedo? ¿Está en una fiesta? Díganme, les ayudo, toma perra, toma Come on, ahógate Ahora ya está mi casa A ver Un lindo bosque, vamos a desforestar esto Aquí, aquí Puta, ya se me secó la garganta Qué mal pedo Pinches monjes ¿Por qué tienen casas tan bonitas? Yo tengo pura mierda Bien Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Sí, capitán, estamos listos Yeah Yo creo que les voy a chingar la piedra a los monjes, me vale verga Voy a que ir a escarbar, así que Lo siento, monjes No me traten de culero Solo estoy tratando de sobrevivir El que no tranza no avanza Lo siento, pero así es la vida Me quedaré con Su linda casa Qué pedo, monje ¿Te molesta? ¿Quieres pelear? Un tiro por tu casa Come on Oh, fuck Puto vidrio ¿Qué es esto? Ay, no mames Qué linda vista, cabrón No mames ¡Estúpido! Ok No hay que enfadarnos con los monjes Te va a hacer una linda ventanita aquí Ahí está Y yo creo que me tendría que llevar el agua ¡Ah, me voy a chingar esa puerta! A ver, puerta Oye, qué buen pedo, eh Me puedo quedar con todo esto Esto Con esto Con esto Con esto Con sus fucking sillones Esto es la vida fácil Nadie que me diga nada Deberían de contratarse los golems Para que no les estén robando tan seguido Pero están bien pendejos No es mi bronca Pendejo, pendejo eso Qué mamá ¿Qué te pasa? No, es que estoy trabajando ¡Largo! Ok, también esto Y esto Continuamos picando esto Es que no hay piedra Y necesito piedra Para mi casa Y ellos, pues, les sobra la piedra Además, pinches casas están vacías ¿Qué quieren? Púdranse Deberían de aprovechar lo que tienen Si no lo aprovechan Pues yo lo aprovecho Así es la vida Así es la vida Come on, come on Yay, yay, yay Yo, 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 monje Yo, yo, cerdo Monje No los voy a matar Porque soy piadoso No me gusta golpear a monjes No se la jalan ellos Yo sí Pinches monjes jotos A ver cuánta piedra Oh, ya tenemos bastante piedra Pero todavía falta más ¿Qué hay aquí? Oh, miren unas escaleras Yo no fui monje No me eché la culpa, mierda Me parece que se está haciendo de noche Me van a dar por culo ¡Ovejas! Puedo hacerme una deliciosa cama A ver si me dan Bueno, si me dieron Al desierto O era el puto desierto Había un desierto cerca de aquí Así que me voy a la mierda Púdranse Y tú también, pinche mina Asquerosa Así vamos Aquí estaban los monjes Así que por aquí debe de estar el desierto Así que viviremos con nuestros amigos los monjes Y me podré chingar su Su, 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 su trigo Trigo, 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 trigo Tenemos trigo gratis Trigo gratis También me podré chingar su madera Y su piedra Tomen, pinches monjes Trigo gratis Sí, dos episodios Joder De hecho no hay mucho que hacer A la mierda Yo creo que me voy a ir a un lugar más lisito Esto está, esto está hecho un asco, ¿no? Vamos a otra parte Voy a llevar mi caja de crafteo Y me voy a ir a un lugar Pone A ver esta Esta blanquita Blanco techo A ver Ahí sí, dámelos todos Todos Ok Ah, puta Esto es muy aburrido Creo que nada más va a durar dos episodios esto